Hola que tal amigos como se encuentran espero que estén muy bien vienen brevemente les voy a despejar una duda ortográfica del idioma español como lo dice el título aquí a través de su maestro de español e informática una duda ortográfica les digo sobre todo de forma este oral enfocada al al contexto informático o de la seguridad informática o del negocio electrónico más o menos es como se dice acceder o accesar por ejemplo acceder a la cuenta, accesar a la cuenta del banco, acceder al internet acceder a la red, como se dice normalmente hasta yo mismo lo he cometido por ejemplo decimos sobre todo en youtube, en el contexto de youtube les dejo el link para que puedan accesar rápido y fácil a la página y hacer el trámite o a mi canal, no se verdad, lo decimos muy cotidianamente y estas errores o estas deficiencias gramaticales en este caso orales del idioma lenguaje oral se van haciendo costumbre y se van adaptando se van como le digo haciendo costumbre y ya se piensa que que es un verbo y en general no lo es entonces acceder o accesar ¿cuál será la correcta? bueno lo correcto es acceder el verbo accesar no existe accesar no es correcto lo correcto es acceder yo accedo a mi cuenta yo accedo a mi cuenta bancaria yo accedo a la red de mi casa wifi y aquí vemos el mismo ejemplo anterior les dejo el link para que puedan acceder rápido y fácil a mi cuenta entonces lo correcto digamos acceder accesar ya no la sacamos de la lengua porque no existe en el español tacha para accesar ya para no repetirlo y que no se vea haciendo vicio tal vez si la regla academia nota que se utiliza mucho se puede hacer una costumbre se puede hacer una adecuación una variación ahí en este verbo pero por lo pronto accesar no existe lo correcto es acceder aquí viene una explicación un poco más excesa pueden pausar el video y leerla y algunos ejemplos más cotidianos todo esto es de la fuente del diccionario de la regla academia de la lengua española para que se den cuenta que es de una fuente muy adecuada muy confiable nos recontramos en el próximo video chao que tengan un excelente día